¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lo que vamos a configurar hoy, seguramente se darán cuenta, es una configuración de dual one. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dos conexiones de internet en un mismo router. En este caso, vamos a hacer varios testeos. ¿Qué pasa cuando se cae una línea? ¿Qué pasa cuando tenemos... Que sería ese caso, la configuración es la que se denomina failover. Después tenemos lo que es el balanceo de carga, el load balancing, en el cual las dos conexiones de internet están funcionando. Y bueno, vamos a hacer un par de testeos. Más que todo para que se entienda el concepto, pero lo vamos a hacer sobre el router, no sé si lo mencioné, de la marca ASUS, que es el RT-MEI-AC68U. Ese es el contexto. Este es el SNR, como ustedes pueden ver en la imagen, un router que tiene una conexión a internet por ADSL de ARNET, en este caso. Y por el otro lado le vamos a conectar un teléfono Android, un celular, en este caso un Moto Z2 Play. Lo vamos a conectar al puerto USB. Lo vamos a configurar para que pueda tener internet, o sea, para que sea la segunda one. Y bueno, y ahí saldríamos por internet a través de la red de Claro de 4G. Básicamente, este es el escenario. Vamos a hacer un par de testeos, de prueba. ¿Qué pasa cuando desconectamos una one y la volvemos a conectar? Varias cosas. Pero nos vamos a centrar en dual one y en dos conceptos que son muy comunes. Uno es el load balancing, el balanceo de carga. ¿Qué significa esto? Que las dos conexiones están activas. Y el otro ejemplo, el file over. En ese caso, una conexión internet toma la... O sea, toma el internet, o sea, es como que se apodera de la conexión de internet cuando se cae la otra. En este caso, lo que vamos a simular, quizás se lo voy a mostrar gráficamente, es cuando se cae el puerto one o la conexión internet ADSL de ARNET. Entonces va a pasar a funcionar el USB. Y en este caso, por ejemplo, cuando ya volvamos a conectar el cable, automáticamente volvemos a la conexión ADSL. Eso se puede configurar, se puede seatear. Y después, en lo que es el load balancing, bueno, vamos a hacer un par de testeos. Testeos de velocidad de descarga, la configuración de la prioridad de paquetes. Porque, por ejemplo, en el balanceo de carga o load balancing, podemos decir que tres paquetes de una página vayan por ADSL y dos paquetes vayan por 4G. Pero bueno, eso lo vamos a ver mejor. Pero básicamente, esta es la configuración, como pueden ver ahí. Vamos a conectarnos al puerto USB mediante el teléfono Android. Y bueno, vamos a tener que hacer un par de configuraciones. Pero ahora yo les muestro la parte física, cómo sería, para que lo entiendan mejor. Y bueno, me olvidaba acá abajo, tenemos una red privada conectada al router vía cable UTP y vía Wi-Fi. Y la red privada es 192.168.1.0. Y bueno, también vamos a configurar, simulando con máquina virtual, que una máquina, por ejemplo, que tiene determinada IP, más allá de la... más en el load balancing, más que todo se aplicaría eso, que salga por determinada red de internet. Que por ejemplo, la 1.24, por ejemplo, salga por el 4G. No salga nunca por ARNET. Eso lo vamos a tratar de demostrarles. Pero bueno, ahora seguimos y les muestro la parte física. Bien, ahora les muestro lo que es la parte física, la parte trasera. Recién les mostré lo que es el grafiquito. Para que entiendan la parte trasera de este router, que es muy igual a la mayoría de todos los routers hogareños, o de entornos pequeños, a la derecha tenemos todos los puertos que se conectan a la red. Todos estos puertitos amarillos se conectan a la red, a un servidor, a una computadora. Y bueno, todas estas PCs que se conectan acá van a estar en la red 192.168.1.0. Acá arriba tenemos tres antenitas Wi-Fi que también nos va a permitir conectarnos con nuestra notebook o laptop o celular vía Wi-Fi o vía inalámbricamente. Acá, este que estoy enseñando acá es un puerto WAN, el puerto azulcito, que a través de este puerto vamos a salir hacia ARNET, ARNET ADSL. Y acá a la izquierda tenemos un puerto USB 3.0 que está conectado al teléfono vía cable USB, en este caso un Motorola Z2 Play. Ahí está. Bueno, lo vuelvo a conectar. y lo que vamos a hacer ahí vamos a, como les dije recién, conectar un teléfono Android y a través de esa conexión USB vamos a salir, obviamente gracias al celular Android, al Moto Z2 Play vamos a salir a la red 4G de claro. Así que bueno, esta es la parte trasera, que haría que la vieran, que la entendieran. Así bueno, seguimos con el video. bien, ahora vamos a hacer la configuración sobre el router. Lo que ya tenemos configurado es lo que tenemos a la izquierda, todo lo que es la red de internet vía ARNET, vía ADSL. Tenemos que configurar lo de la derecha. nos vamos al menú de configuración del equipo. Nos lo veamos. Nos vamos a Network Map. Bueno, para que tengan en claro, acá tenemos una sola conexión a internet, que es la de ARNET. Hacemos un refresh aquí, bueno, para que vean. Y bueno, acá pueden ver la IP de ARNET, que acá nos dice que es la IP de ARNET. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Conectamos el teléfono Android al puerto USB del router. Nos venimos acá, USB Application, 3G, 4G. Y nos venimos acá, Ine, USB Mode, USB Mode. Acá, lo que es esta opción de acá, Select USB Device, tenemos que seleccionar Android Phone, porque lo que vamos a conectar es un teléfono Android. Y tenemos que hacer los siguientes pasos. Conectar el teléfono, que ya lo hemos hecho, vía USB cable. Tenemos que seleccionar aquí Android Phone, que ya lo hicimos. Y ahora lo que tenemos que hacer después del segundo paso, tenemos que darle un Apply. Después del Apply, tenemos que habilitar manualmente la opción USB Tethering en nuestro teléfono Android, que ahí se los muestro en el costadito para que vean cómo es. Le damos a Apply y esto se va a tomar un tiempito. Así que bueno, lo que voy a hacer es adelantar el video para que no se torne aburrido. Bueno, llegamos al 96%, 97, 98, 99, 100%. Listo. Nos lo habíamos de vuelta. Y nos vamos donde estábamos recién. Y acá la tercera pasito que hay que cumplir que es habilitar manualmente el USB Tethering en nuestro teléfono Android. Bueno, ahí lo habilitamos como nos pide. Ahí les muestro la imagen arribita. Lo habilitamos y ahora nos tenemos que configurar el comportamiento de nuestra Dual One. Bueno, acá está habilitado. Está en On. La primera conexión One va a ser la de Arnet. Nos vamos al gráfico. Va a ser la de la izquierda. Vamos a usar el puerto One. La Secondary va a ser USB como lo definimos aquí en el gráfico. Y como pueden ver acá podemos elegir un puerto Ethernet LAN cualquiera y lo utilizamos también como un puerto One. En este caso no porque bueno, no lo podemos hacer. Si tuviésemos otro proveedor de Internet lo haría con mucho gusto. Bueno, el tipo de modo de Dual One puede ser Fileover o balanceo de carga. Load Balancing o Load Balance. En este caso vamos a probar primero el Fileover y lo que le vamos a hacer lo vamos a tildar acá para que cuando la conexión principal vuelva ya no estemos trabajando más sobre la red secundaria de Internet para que vuelva a la principal. eso es lo que vamos a hacer ahora. Después voy a probar el Load Balance y bueno, pero primero vamos a probar esto, el Fileover. Le damos en Apply y esperemos que no tarde tanto como tardo recién. Lo mismo de última. Si tarda adelanto el video. bien, ya estamos llegando al 98%, 99% y 100%. Perfecto. Nos conectamos y bueno, ahora lo que vamos a hacer nos vamos a Network Map y acá vemos que tenemos dos conexiones a One. Tenemos la primaria que es Arnet que es la por la cual estamos conectados ahora que tenemos este IP. Si venimos acá hacemos un refresh. Nos tiene que dar la IP de Arnet acá nos dice acá abajo. Y bueno, lo que vamos a hacer es desconectar este puerto el puerto One para que tome el Secondary One que en este caso sería el 4G de Claro la conectividad a Internet del router en general. Así que bueno, desconectamos como pueden ver ustedes ahí. Ahí dice, nos marca que el Network Cable está desconectado. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la red de la derecha. En teoría como lo configuramos debería tomar la conexión de 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 backup. Vamos a ver cuánto tarda. Se tarda su utilidad en Python. No es que una cosa automática. Ahí está. Y acá nos dio un IP 192.168.42.124. Vemos que el Secondary One está connected. Vamos a hacer un refresh acá. En teoría deberíamos y ahí está. Y ahí salimos por Claro Argentina. En este momento salimos por Claro Argentina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como pudieron ver se cayó la One de Arnet o sea la principal o la Primary y anduvo el Secondary One. ¿Qué vamos a hacer ahora? Conectamos el cable en el puerto One y ahí van a ver que va a tardar su tiempo y nos vamos a conectar de vuelta a través del Primary One o sea de la red de internet principal. Está en Hot Standby Ahí vemos que nos dio un IP 173. Vamos a ver por dónde estamos saliendo y ahí está ahora marca otro status marca como Connected entonces tenemos que tener este IP cuando hacemos el refresh acá voy a parar y sí y tenemos ese IP ahora salimos por Arnet como pueden ver como pudieron ver no es nada del otro mundo esta configuración lo que sí vamos a hacer ahora para que lo veamos nos vamos a One nos vamos a Dual One y ahora lo que vamos a hacer el balanceo de carga el balanceo de carga vamos a hacer y ya que estamos o sea que quede claro que el File Back que la conexión a la red principal de internet volvió funcionó perfectamente no hubo ningún drama acá vamos a hacer el Load Balance y acá hay un atributo que que está bueno para para que se entienda que es un valor es una relación de 3 a 1 yo tengo acá un documento que me lo pasó un gran amigo que lo tenía por acá déjenme un segundo bien acá lo encontré porque acá hay en un foro por ejemplo evacúan esta duda para qué significa este atributo qué significa la relación 3 a 1 y acá lo explica muy bien en este foro por ejemplo si ustedes dicen si ustedes setean esa configuración a 1 a 1 significa que los paquetes bajados 1, 3 y 5 irán por la primera LAN y los paquetes 2 y 4 irán por la segunda por la segunda WAN o sea por la WAN de Claro y acá dice si ustedes setean por ejemplo la relación 3 a 1 qué significa esto que los paquetes 1, 2, 3 van a ir por la WAN 1 en este caso por la WAN de Arnet el 4 va a ir por la WAN 2 y el 5 va a ir por la WAN 1 por la WAN 1 exactamente y así empieza todo de vuelta bueno este link se los voy a dejar porque está muy muy bien explicado pero me gusta más este como está explicado entienden cómo es la relación lo que voy a hacer para probar el Speed Test Speed Test o Speed Test como se diga lo voy a dejar en 1.1 vamos a ver qué es lo que sale acá y acá ya que estoy vamos a habilitar reglas que yo voy a hacer que la IP esta que es de una máquina virtual salga por la por la WAN de Claro salud a ver le voy a dar ok y veo que que es un atributo válido la Destination bien configuramos como load balance 1.1 la relación y para probar vamos a hacer que este IP que es de una máquina virtual que yo la tengo acá que en este momento debe estar saliendo por la de Telecom y si nos venimos si hacemos un IP config bueno ahí lo pudieron ver pero para que lo vean estoy en la red del router que la red del router sería esta que está acá abajo bueno ese puente o esa virtualización se configura acá en dispositivos en red en preferencias de red y la opción que se elige es conectado a adaptador puente perdón conectado a adaptador puente y se tienen que elegir en este caso la placa de red que se conecta al router en este caso estoy conectado al router vía cable si hubiese sido por ejemplo vía wifi tendría que haber elegido la segunda opción o sea que con esta configuración que les acabo de explicar yo simulo que esta máquina virtual está en la misma red física del router o sea que está en la misma red física que por ejemplo ya que estamos la IP de de la notebook con la que estoy trabajando ahora si nos vemos acá 167 1.24 o sea estamos en el mismo rango vamos le vamos a dar una play había que ver si no bueno a ver protection function build, build, dissolve dale papá vamos nomás vamos a ver cuánto se tarda esto mientras tanto vamos a ir repasando 1.24 como pudieron ver la de la máquina virtual estábamos saliendo por por telecom y que más tocamos esto me parece que se va a tomar su tiempito también y en teoría la máquina esta la con la cual estoy trabajando que es la 192.168.1.167 vamos a ver por cuál sale ahí no 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 definimos ahí lo va a elegir en función de las relaciones a 1 a 1 que les mostraba pero es fácil acá por ejemplo lo repasemos dice el balanceo de carga funciona es como que expandiendo todas las conexiones entre ambos no expande paquetes dice por ejemplo acá dice acá por ejemplo expande archivos dice por ejemplo si donde tú bajas 5 diferentes archivos a través de un website por cada uno de esos archivos se va a establecer una conexión a diferente one por eso después acá abajo del ejemplo ese cuando la relación es 1 a 1 qué significa esto que el 1 el 3 y el 5 van a ir por la one de arnet y el 2 y el 4 y así sucesivamente van a ir por la one de 4G de claro y cuando es 3 a 1 qué significa los tres primeros paquetes en realidad no son los tres primeros paquetes los tres primeros archivos van a ir por la one 1 recién el cuarto va a ir por la 2 y el quinto va a ir por la por la one 1 y va a empezar todo de vuelta es una cosa medio difícil de ver pero bueno acá está en 88 en 89 en 90 vamos a ver qué ondina lo que vamos a hacer ahora 96 97 está en complete nos lo aviamos de vuelta está en 1 1 vamos acá network map y a ver qué nos dice tenemos el de la izquierda tenemos la primary one que es telecom 121 y tenemos la otra conectada también que termina así en 42 207 si hacemos acá cuál es mi IP vamos a ver qué proveedor toma primero capaz que tome la más rápida que en realidad el 4G que tengo es mucho más rápido que la DSL que tengo en casa así que vamos a ver qué pasa como pudieron ver las dos están conectadas vamos a hacer un refresh porque está tardando mucho y vamos a ver acá ya que estamos en la máquina virtual si yo hago un refresh acá si sale por la de claro la 1.24 si sale por la de claro perfecto o sea que esa configuración funciona bien y acá es como que la máquina física está como transfiriendo datos ahí está a ver si vengo acá a la speed test hago un refresh bueno acá entró bien bueno acá tomo el IP de de telecom cablevisión ahora debe ser que justo la página esta de cuál es mi IP no está funcionando porque bueno vamos a ver cómo está todo acá acá no marca ninguna ninguna cosa rara debe ser que al configurar las relaciones a 1 a 1 no la está administrando bien el router pero bueno acá a ver terminó de cargar no, no terminó como pudieron ver los equipos que salen por la en este caso es uno solo no tienen ningún drama carga bien tracer google.com puntual vamos a ver que sale por si sale por la red de claro y acá si hacemos un tracer vamos a ver vamos a ver por dónde sale cuál de las dos se elige sale por telecom bien vemos que ahí sale por diferentes lados pero me llama la atención esto no era esto a ver salió por telecom en argentina bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer el speed test a ver qué tal funciona en la relación 1 a 1 vamos a ver si suman los anchos de banda tengo 6 y después del otro lado tengo 4G si, si suman lo suman vamos a ver el upload a ver mientras esto bueno acá termino de cargar la subida en teoría acá estaría combinando lo que es subida vamos a ver vamos a hacer un reflejo acá ya que estamos bien 50 y 9,60 en teoría lo está sumando está sumando los 6 MB que tengo de ARNET y lo que tengo de 4G lo que vamos a hacer ya que estamos que sería lo último que vamos a probar voy a hacer un reflejo de vuelta acá y mientras tanto me voy para acá en dual one lo que vamos a hacer vamos a poner la que viene por defecto la 3.1 a ver qué IP marco acá y ya que estábamos le vamos a hacer un refresh sigue marcando la bien como que tarda un poco como pueden ver ahí no carga rápido como si carga la la virtual que ya tiene una salida predefinida bueno para no ir perdiendo tanto tiempo vamos a hacer el 3.1 como pudieron ver estos son testeos en caliente le damos a play y bueno acá esto se va a tomar su tiempo seguramente acá se va a desconectar todo así que bueno yo lo voy a hacer voy a parar esto y voy a parar esto y bueno ahí se va a tomar su tiempo bueno ya llegamos casi al final al 90% elegimos la opción esta la 3.1 la relación 3.1 vamos a ver qué tal funciona esto llegamos al 100 nos logueamos esto quedó como estaba recién configurado nos vamos a network map vamos a ver si tenemos las dos conexiones de internet conectadas valga la redundancia a internet el primary connected con este ip pública y el one de claro con este ip pública vamos a hacer un refresh acá en cuál es mi ip y en teoría debía decir la que termina en 217 o la que termina en 129 bueno la que termina en 129 bueno lo que vamos a hacer acá vamos a hacer un refresh para el speed test algo pasa que se queda pensando que no administra bien los files que se bajan de 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 diferentes one por decirlo de alguna forma de diferentes internet por eso se queda pensando acá vieron que puse la relación 3 a 1 y no 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 ha habido una mejora en cambio acá como sí o sí tiene que salir por claro el router el coc trabaja sobre la de claro como que no tiene que combinar el reconocimiento de paquete de los archivos de un proveedor de internet y de otro o sea son diferentes routers como que no logra coordinar no sé si es porque la velocidad que yo tengo de adsl es una porquería son 6 mega de bajada y la de 4G es mucho más alta pero a veces como que va fluctuando en esta zona habría que ver de comparar dos velocidades de internet de diferentes proveedores que sean iguales o más o menos parecidas para ver si esto acá no se queda pensando bueno acá bueno tomo lo de claro como pudieron ver bueno lo que vamos a hacer le vamos a dar un speed test y vamos a ver qué onda como pudieron ver la conexión acá es point to point over ethernet el primary y acá la conexión es usb modem type usb modem es la conexión de el tipo de conexión load balance pero básicamente así se configura esto vamos a ver qué nos vemos acá esto será subida bajada subida cálculo ah no bajada bien mira la subida la está combinando con porque yo tengo subida 1024 un mega 1024 kbps y la va combinando con la subida de claro tengo más subida que bajada pero por una cuestión de combinación mira vos eso me dio pero bueno bueno muchachos básicamente es esto así se configura el dual one en un equipo de asus de la marca asus así que bueno cualquier duda me van dejando pero básicamente se configuró el usb que vinimos acá y después lo que es dual one lo configuramos de dos formas lo que es file over y load balance lo testeamos con el 1 a 1 y con el 3 a 1 hay que comparar internets que tengan la misma velocidad habría que ver qué pasa y bueno acá lo que hicimos que por ejemplo un ip de nuestra red cuando digo nuestra red de esta red que está acá abajo de la 192 168.1.0 que en este caso era 1.24 el equipo en cuestión salga por el secondary one el secondary one era claro como pudieron ver en ese caso no hay delay no había delay y uno se quedaba pensando en el explorador pero pero bueno es todo espero que les cierre el video y que entiendan el concepto pero bueno cualquier cosa me dejan un mensajito les mando un abrazo un like y no olviden de suscribirse al canal chau chau